Y hoy vamos a hablar con uno de los integrantes de aquel histórico e inolvidable equipo que consiguió el ascenso en 1991. En la ciudad de La Prida, en la provincia de Buenos Aires, saludamos a Mario Fernández. ¿Cómo andas Marito? Buenos días. Hola Gaby, buenos días. ¿Qué dirías? La verdad que tantos años de no poder verte, la última vez fue en el centenario. Así que la verdad que es un agrado poder charlar con vos, que siempre tengo una excelente relación. Mario, obviamente la nostalgia siempre permanece de ese 91. Recién nombraron la última vez que nos vimos, que fue en la fiesta de los 25 años, que se conmemoró en la sede y para ustedes fue muy especial. Increíble. Yo hice un viaje especialmente para esa fiesta, porque era una movida muy linda, iba toda la gente, o sea, todos los jugadores. Nos encontramos todos y la verdad que, como siempre digo, uno que ha jugado al fútbol siempre, encontrarse con esa calidad de gente humana, principalmente, que es lo más importante. Y encontrarse con esa calidad de jugadores, uno que ha jugado tanto en el fútbol, con algo que no se puede creer, de tanto haber pillado tantos céspedes en tantas canchas, y encontrarse con esos jugadores y esa calidad humana que tuve ahí, va a ser ese año 91, ¿no? ¿Y cómo viviste esa noche de reencuentro? Seguramente con algunos compañeros hacía mucho que no te veías. Oh, sí, no, no, era una cosa que no lo podía creer. Uno que es del interior, que por ahí tuvo la suerte de jugar al fútbol. No grande, en primera, pues no llegué nunca, pero bueno, haber jugado Nacional B, argentino, torneo del interior. Entrando a esa calidad de jugadores y verle la cara y estar sentado al lado, después de haber estado tantos años jugando juntos, un año ahí con el 91, con el 90 que también estuve ahí en campa, fue un agrado y la verdad, una emoción muy grande. Y encontrar a tantos dirigentes, y encontrar a los hoteles que nos hicieron la campaña. La verdad que fue una noche inolvidable, que fue un agrado haber hecho el viaje hasta La Plata, ¿no? Y viajaste especialmente de La Prida, ¿cuántos kilómetros estás de acá? Y viajé con mi señora, me acuerdo, y casi 450 kilómetros tengo. Pero bueno, era una fecha muy especial, me había pedido por favor que vayan, y bueno, sabía que iban todos, así que no podía ser la obsesión. Así que hice ese viaje especialmente para pasar ese día inolvidable, ¿no? Y dar un abrazo y otro abrazo, y encontrarme con uno y con otro, y bueno, y charlar, y anécdito, anécdito. Y cortar partidos vividos, la verdad que fue un sueño. Y el año que viene va a ser otro año especial porque es el centenario del club, ahí seguramente te vamos a tener de nuevo, ¿no? Y seguramente, sí, yo cada fiesta especial, este, viajamos, hace poco fue un gol de Olimpo también, que fue otra asesorción muy, muy linda, bueno, yo que jugué nueve años. Pero bueno, todas esas fechas especiales para uno que tuvo la suerte de estar, de compartir esos momentos, de tener un buen equipo, de haber logrado un ascenso. Son cosas que no te podías nunca más. Yo siempre digo, por ahí, no hice fortuna con dinero, pero hice fortuna con amigos, y yo me siento un tipo de prioridad de haber jugado tanto año azul y tener tantos amigos por todos lados, ¿no? Sí, eso es lo bueno que deja el fútbol, esos recuerdos, porque no siempre se puede ganar cosas, nunca, no siempre se puede salir campeón, pero quedan amigos que a través del tiempo perduran. Es increíble, yo estoy en este grupo acá de Capaceres, normalmente hay muchos chicos que no he jugado con ellos, pero la gran mayoría estuvimos juntos, y siempre contamos a Nete, nos reímos, y bueno, ellos son de juntarse ahí en La Plata. Un día viajé también especialmente, eso tampoco lo sabés, a comer un asado ahí a la casa de Jorge Bellomo, así que estaban casi todos también, otro día inolvidable, de abrazarme, y charlar, y comer asado. Por eso, cada viaje que puedo, y me da la parte económica, salgo, me encanta mucho estar en los grupos y juntarme con tanta gente, yo viví momentos inolvidables, ¿no? Nombrás a ese grupo, y fue fundamental el gran grupo humano que se formó para lograr ese gran objetivo. Sí, yo antes, afuera del aire, ¿no? Uno que tenía la suerte de jugar al fútbol, jugaba con muchos jugadores, muchos equipos, y esos equipos no te olvidan, podés olvidarte nunca, jamás, jamás. Yo siempre digo que un plantel se conforma con 26, 27 jugadores, y bueno, ese equipo los tenía todos. Ahí era importante el suplete, el titular, el que quedaba fuera de los 16, todos los extraordinarios jugadores. Entonces, la verdad que Daniel, más allá que un gran técnico, lo supo manejar, supo llevar el grupo, porque no es fácil manejar un equipo competidor de jugadores y de tanta calidad, de tanta calidad futbolística, ¿no? Entonces, él tenía para decidir, para elegir, y la verdad que lo pudo llevar de la mejor manera, porque pasamos un año inolvidable, y la verdad que encontró un equipo, un equipazo, un equipazo, que por eso te decía. Hacía mucho que no encontraba, en mi época, un equipo que jugara tanto, tanto en el fútbol, y tener tantos grandes jugadores de todo nivel, desde el defensa, en ataque, en medio campo, en arquero, la verdad que el grupo es espectacular. ¿Y cómo se dio en ese momento de venir a jugar acá en Baceres? ¿Cómo surgió esa posibilidad? Sí, porque yo estaba acá en La Prida, y ya se me iba a estudiar, y Lugo, Carlito, sabía venir acá por trabajo, y me habían recomendado a mí, y bueno, un día me hizo la movida, como se dice, para ir a probar, y bueno, yo primero fui estudiante de La Plata, estuve un mes ahí, y bueno, como no pude quedarme, me quedé en la final, que era campa en ese momento. Así que, por intermedio de él, y eso, estaba Robertito Zapata, y estaba Silvero, me acuerdo, así que bueno, me vieron ahí, y lo más automáticamente me quedaron de dejar en el club. Así que ese año fue en reserva, y ya el otro año, porque había dado bastante bien en reserva, y con un montón de goles, ya me subí en la primera. Y bueno, y compartí ese plantel, como te decía, en la 91, que tuvimos ascenso, ¿no?, en San Luis de Junín. Y te tocó debutar en primera, precisamente, en esa campaña, en ese 90-91, ¿no? Sí, ahí, yo me acuerdo realmente, porque pasábamos todas las semanas por secretarías de gobernar los premios, porque era el equipo que no perdía nunca, ganaba o empataba, pero ganaba más de lo que, no sé si, perdieron 3 o 4 partidos, no más, o 12, ahí al final, o sea, uno que ya habíamos salido campeón. Y, este, y me acuerdo que tuve 27 partidos, jugué 4 de titular, y los otros 22, 21, jugué en el banco. Pero de los 37 partidos, tuve casi 20 y pico con el plantel, que para mí era orgullo, teniendo delantero con Guatallín, Escrín, Arcevedo, Calderón. Así que, la verdad, este, yo era 22 años, recién arrancaba, me acuerdo que era más jovencito con Caldera, que era un muy íntimo amigo. Y, este, para mí era un sueño estar en ese plantel, ¿no? Y recién arrancaba el fútbol semiprofesional, porque en ese momento era, este, la primera C, y, este, entonces, esa era mi carrera, o sea, arrancar mi carrera. Y la verdad es que estar en ese plantel, y haber dado tantos partidos, más allá de que tuve en el banco, la gran mayoría entré, los otros no, este, fue algo increíble para mi carrera deportiva, ¿no? ¿Tu debut en ese campeonato en Cambaceres fue un partido de visitantes contra el Lugano? Me parece que sí, mirá, no, no tengo mucha memoria, siempre me pasa lo mismo, me parece que fue con Lugano y no sé si no hizo el gol, no me acuerdo si hizo el segundo gol yo, este, en cancha Lugano, si me acuerdo que tenía camilleta naranja, este, Calderón hizo dos goles, ese día jugó por, ese día me parece que no sé si jugué titular, sí, me acuerdo que sí, 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 me parece. Vos llevaron a la estadística, que era la que seguía la campaña. Estaba mirando ese día, que, bueno, hizo dos goles Calderón, y en esa campaña tenés dos goles, uno que lo haces a Leng, partido que termina dos años, a cero en Ensenada, y después, una semana después de ser campeón, y te tocas el titular contra Santelmo Liga-Masili, hace ese gol del empate. Ah, ahí era, entonces, no me acuerdo si era con Lugano o con Santelmo, sí, me acuerdo que dos goles, sí, fue el último partido que, bueno, la línea del equipo había sido campeón, y bueno, hizo jugar a la gran mayoría de los que no habíamos jugado tantos partidos, también, otro día increíble, porque no había jugado tanto, más allá que yo estaba feliz de la vida, porque, como te decía, con tan solo 22 años, tenía un tipo que había andado por toda la primera vez, por Nacional B, y yo estaría ahí metido en ese plantel, para mí era lo máximo. Y jugar ese partido y hacer un gol, para mí también era como tocar el cielo con las manos ese día. Y íntimamente, ¿en qué momento del torneo se sintieron que no se les podía escapar el campeonato? ¿Qué será el año realmente de Cambaceres? Yo creo que desde el primer día, porque no había tan compenetrado el plantel, cómo se trabajaba, el técnico que lo manejaba muy bien, pero bueno, como te decía, había tantos buenos jugadores tan extraordinarios, de buen pie, tipos de atrás como José Gómez, como Gebel, Aramboy, pero bueno, no sé cómo te voy a explicar, no quiero nombrar a todos, porque tengo que nombrar a los 20. Y sé que había un plantel, y era un equipo que jugó a furbo, que sabía bien lo que hacía, estaba muy bien por dentro de la cancha, en ataque que mataba con ACV, Caldera, Oskrina, los batallines que tenía, los del medio eran algunas cosas increíbles, como González, Aragón, con Chicho, la verdad que eran los jugadores que hay que decir cómo puede ser que te dejó en esta categoría. Y el equipo se fue armando, y a medida que fue pasando el año, se veía que el equipo no perdía de ningún lado, que sabía lo que quería, y se me hacía muy difícil el otro equipo por vencerlo a Campa, porque estaba tan bien que físicamente, otra de las cosas que teníamos, teníamos dos profes extraordinarios, y la verdad que era un equipo que se veía que no iba a perder, y así fue, que llegó a fin de año, logrando el campeonato, no sé si, se perdió dos partidos, tres, en los 38 que hubo, ¿no? Sí, y un equipo que jugaba igual en cualquier cancha, se le plantaba a cualquier equipo, hasta los escenarios más complicados. Sí, no, viste que es lo que es la primera serie, yo, viste, lo que es la cancha, vos también hacías el regolín igual que nosotros, que antes que por ahí Campa jugaba al fútbol, no se podía jugar, y jugaba de la misma manera, intentaba, siempre atacaba, no retrocedía nunca, salía jugando siempre, bueno, tenía un equipo muy compacto, es muy difícil que lo pudiera ganar, y bueno, y así fue. Eso lo logró con tantas ansias ese torneo, y lo ganó de una manera excelente, ¿no? Mario, contanos un poco lo que fue el partido decisivo, si bien no jugaste, formaste parte de la delegación, viajaste ese día antes, en esa concentración en Chacabuco, ¿cómo se vivía esa adrenalina, esa previa, sabiendo que al otro día si ganaban, llegaban a Camaseri por primera vez en su historia a la vez metropolitana? No, fue algo increíble, me acuerdo que teníamos que ir a ganar a Sarmiento para dar la vuelta, más allá que faltaban dos fechas, y bueno, ese día previo para mí, éramos 26, con los delanteros que vi, no me tocará, no me tocará, yo quería viajar nomás, y me acuerdo de cuando daba la lista a Dani, y la edad, no sé si era, porque fuimos un día antes, nosotros jugábamos un sábado, y viajamos un viernes de mañana, que fuimos a Chacabuco, y tenía razón, concentramos ahí, y cuando dio esa lista el jueves, y que estaba Mario Fernández, no lo podía creer, digo, ir allá, y que tenga la suerte de poder ascender de esa cancha, me toque, no me toque, estar en el banco, ¿no? Y así todo, me tocó el número 17, me acuerdo que lo vi de la platea con dos o tres dirigentes que habían viajado con nosotros, pero igual, lograron la esencia, con todos esos retidos, que había estado en ese plantel, para mí fue un sueño, ¿entendés? Entonces, lo vi de una manera espectacular, y eso no me olvido nunca, son cosas que te quedan grabadas, porque recién arrancadas, y bueno, fue mi primer ascenso, como te digo, y haber estado en tantos partidos, más allá que jugué poco, ¿no? Bueno, y contame cómo fueron esas sensaciones de vivir el partido de la platea, un público de Sarmiento que al final se mostró bastante hostil. Es difícil, es difícil porque ellos eran un club grande, y nosotros, este, sabíamos que Canva era muy difícil que perdiera, y bueno, así todo iba perdiendo, después se lo dio vuelta, lo que no traía a dos, y la gente no esperaba que le diera la vuelta a Canva, y yo no creo que estaba en la platea, y bueno, la gente estaba afinando mucho, y yo para Canva se me llevó un montón de gente, me acuerdo, que le había llenado casi la tribuna, y este, y bueno, estaba muy difícil el panorama, menos mal que nosotros, este, habíamos ido con otra ropa, y no se dieron cuenta que estábamos ahí como dirigente y eso, pero fue difícil, yo me acuerdo que, no sé si hubo alguna escaramuza ahí a la salida, pero bueno, por suerte pudimos dar la vuelta, o sea, los chicos dieron la vuelta ahí, bueno, yo me dieron un fuerte abrazo ahí en el victorio, cuando lograron el tan lanzado ascenso, ¿no? ¿Pudiste gritar los goles o los gritaste para adentro en ese momento? No, para adentro, era increíble, increíble, me acuerdo que dos a dos, nos faltaba un bollito más, y no sé si fue Aragón el que hizo el tercero, Aragón sobre la hora, sí, sí, sí. Sobre la hora, y cómo podés creer vos que faltaba tan poco, que estés tocando el cielo con las manos, porque era el ascenso, era un ascenso importantísimo, viste lo que era la sede, equipos durísimos, durísimos, y que logre el Camasher, y estando yo en un plantel, para mí era un orgullo, así que, la verdad que fue difícil, pero bueno, como te decía, después viajar acá a lo que fue en Senada, me acuerdo que me estaban esperando ahí en la entrada de la cancha, era gente, y gente, y gente, y gente, bueno, la verdad que fue algo extraordinario, y después el día que el último partido que dimos la vuelta, todos juntos, todos los jugadores, contaba la tribuna que reventaba todo el estadio, la verdad que fue algo increíble, la verdad que sí, algo que no te convivía nunca de estas cosas, ¿no? Bueno, después había un momento de festejar, porque hubiera ido a la encerada a la semana siguiente, en la vuelta 20, con triunfo 6 a 0, con Tristán Suárez, el momento de celebrar lo que habían conseguido. Increíble, porque como te decía recién, ya me acuerdo que el partido empezaba a poner 3 y media, y ahora en alguna tarde estaba, estaba en cenada, era un mundo de gente, me acuerdo que fuimos para el estadio, nosotros todos juntos, porque comíamos siempre al mediodía, y era entrar gente, camiseta roja, y bandera, y digo, para uno que se arrancaba, que era el interior, y vivir esas cosas, una categoría bandura, para nosotros, o para mí, especialmente del que estoy hablando, era un sueño, y era así, festejando, me acuerdo, cuando me juntaba el estadio, entramos una bandera grande, entramos todos los chicos, terceros, primeras, todos los pibes, bueno, la verdad que fue algo inolvidable, Mario, y bueno, y después, ¿cómo lo sigue tu carrera? Porque después de ese ascenso, te vas. Claro, después de ese ascenso, hablamos con Dani, bueno, yo, era una categoría mucho más superior, más dura, tuvimos la primera vez, se tenía que reforzar, y bueno, salió lo que decía, de hablar conmigo, Dani, me acuerdo de un momento, en mi programa, que si querías quedarte antes, pero va a ser un tipo de delantero, y no veía jugar, o sea, al cabo, me juntaba mucho, y me empezó a hacer cosas así, así que, como el amigo de Ciclero, y bueno, yo me conocí, yo me había visto goles de campa, y me gustaba como jugaba, y me llevó a un sateo, una primera serie, me acuerdo, trabajé de Católico, y me preguntaba, me sateí, tuve seis meses, y un día, cuando un plástico, un argentino de Quilme, con Beda, al frente, gente de Guayle, o sea, de la Liga de Radio Planta, y me acuerdo, desde entonces, la Liga de Bahía, era muy dura, era fuertísima, viste, traía muchos goles, de Bolsá, de las O, y eso, y uno, me mandó a tomar un corteo de Beda, y aquel tipo que iba, y me hizo un tipo ahí, que no sabía, que tenía el chance, y me dice, te estás esperando afuera, para mí, así que me mandé a salir, y bueno, se presenta, mi señor de formado, decía que estaba como, mira, yo soy presidente, un gran de Guay, y se me gustaría que vaya a jugar allá, se me reforzaba mucho, con Joder de Belénsá, y este, bueno, los mejores que ponen, el que cobraba, con tantos pesos, en la T, ahí, Barina me da, el triple, me da, el prima, en la T, y este, era un equipo unbile, así que, este espacio, en el final de Marciales, claro, me gustó, los primeros presidios, viste, y ya sabía, la realidad era muy importante, hablé con, el Chor, y el central, que en ese momento, hablé con Punti, y bueno, quisieron presidios, para irme a, a jugar a la T, porque yo fui a jugar a la T, que es lo cual, tuve un año ahí, y después, me salió el mismo, y tuve nueve años, ahí ya fue a Argentina, jugué el T, Nacional B, y tuve nueve años ahí, después fui a mirar a la Blanca, después fui a mirar a Santa Rosa, a la Pampa, a la Argentina A, y después yo no fui con Zona, antes de jugar también, por Torque, con el Suárez, con Prickle, después fue mucho sueño, y ahí ya había, con el equipo, y después, pues mi carrera, fue un bifle, pero bueno, para mí fue, a ver, cuando tanto yo fue un bifle, de eso, para mí fue, fue un bifle, ¿no? Mario, ¿qué es de tu vida actual? ¿Qué estás haciendo? Mi vida actual, estoy acá, a la provincia, a la confitería, en la paridad, después la pudo, de una expresa, hace ocho años, expresa TAS, por el sentido de nombrar, y después de un proyecto, acá ya hace tres años, pero lo tengo con, mirá, Jorge Ángel Capac, que fue lo conocé, como piso de marco, que estuvo en el campo, que fue muy amigo, que fue una quinta calle, y una cancha de once, y entonces, yo puso toda la infraestructura, y yo puse todo el trabajo, así que tengo para gente, que se ha tirado a jugar fútbol, chico de treinta y cinco, cuarenta años, que quieren pasar, lo veo, así que tenemos proyectos de, de que hacemos más difícil, hacemos trabajo con pelotas, hacemos el chico, como siempre, un equipo de vida, pero, con distintas tardas, y lo pasan bien, obviamente, o sea, cobramos por mes, y lo le damos más, después de, quizás, dos horas por día, y lo pasan bien, los chicos, y como un proyecto, tenemos hermoso, hace tres años, ahora no lo tenemos repetido, por todo el tema de la pandemia, pero, nos ven muy bien, acá lo tenemos un objetivo de 25 tipos, en este proyecto, hay mucho compromiso, y aparte, sirve para disputar el vicio, es exactamente, a ver, ya me prendo un picadito, pero, este, lo pasan muy bien, es decir, porque los chicos, les encanta, hacemos parte física, andulgamos bien, después tenemos un trabajo con pelotas, hago trabajo de definición, después tenemos un nuevo producido, con más adelante, y así que, la verdad es que está chocho, chicos, hace tres años, nos ven muy bien, pero bueno, son cosas que a uno le gusta, que se está en la vida, y bueno, soy técnico recibido también, he dirigido, en realidad, porque estoy dirigido a la prima, me he salido mucho, porque por ahí acá, como está muy rico, esto no sale posibilidades, pero bueno, soy técnico recibido, en parte del año 2006, chiqui, ajá, bien, bien, siempre ligado a lo que es el fútbol, si, se da un poquito de caldo, porque viste que el fútbol no se cansa, tanto salvo, yo, yo, desde los 16 años, en el fútbol, tengo 50 años, hace 35, 35 años, para la pelota, y bueno, en este caso, hace 8 años, no he llegado dirigiendo, pero bien, este es la forma y pasión, ya estoy un poquito cansado, y bueno, a trabajar legal, y bueno, realmente un gusto hablar con vos, recordar estos momentos, que han sido tan gratos para todos, y que uno siempre, los va a tener presente, en su memoria, bueno, la verdad que, no te diga ayer, fue un placer, un tipo que, que siguió, todos los años, me parece que iba a salir, los retinos con nosotros, o a veces que iba en el auto, la verdad que un tipo, respetado por todo, todo el plantel, un tipo que ama a campo, por lo, en este momento lo quería yo, y lo quiero, porque sigo, quiero siempre la campaña de campaceles, y la verdad que fue un placer, este, haberse volvido, estamos lejos, pero bueno, para él ya había una fiesta, quien sabe, cómo llevar la vida, que no lo podamos dar, por cualquier otra situación, ¿no? ¿Pista del sentido? ¿Pista del sentido? Y nos puede morar. Nos va saliendo, a veces que gastaban, después al año, que nos reconozcan, y porque para mí, son un placer, hablar de, conocido, y poder hablar con vos, de este mundo, ¿no? Mario, te mando un abrazo grande, gracias. Bueno, gracias a vos, a toda la gente de campaceles, a todos los chicos, que compartimos ese año, y bueno, te mando un abrazo, y que tenga un feliz año, ¿no? Un abrazo grande. Un abrazo grande.